hola amigos este es otro vídeo espero que estén muy bien bien y si muchachos como hoy día como verán what the fuck quien hace esos sonidos que está comiendo de la espera dejame expulsarlo jeremy no vamos a verlo atrás según él es jugada ok como verán lo puse en comunidad hoy en instagram si no me sigues en esta banda seguirme y en comunidad youtube comunidad la mayoría de veces por paro poniendo cositas o cosas de que ha subido vídeo pueden ir a verlo que ellas saben youtube va muy mal y no avisa entonces por ahí en instagram lo subo para que avise y también en eso y en el otro y en el otro y en el otro ok y pedí que mis suscriptores me manden jugadas y memes míos memes de otras personas memes de bravo estar y todo lo que sea de bravo stars y memes míos que la mayoría de veces siempre lo hacen mis memes no sé por qué pero son unos enfermos poniendo caras mis caras que hago en los directos y todo eso miro para allá porque allí está la cam ahí está la grabadora porque tengo dos pantallas y por eso pero tengo que mirar acá pero no me acostumbro soy un asco pero bueno vamos a comenzar con el primer vídeo que me mandó jeremy también de ahí nos vamos a ir a twitter porque nos mandaba otras cosas en twitter también seguirme en twitter madre que tremendo es pangago no me doy asco de mí mismo pero vamos porque se ve tan feo tío porque se ve tan así igual me lo mando para que se vea ahí para que se vea en negro ahora sí para hacer así ya a ver piquimáster ya buen gol buen gol podemos decir que el primer gol ha sido bastante bueno pero tiene tiene un asco de audio literalmente pero bueno sigue sonando un asco de la buen gol a ver a ver a tranquilo con mortis que le digo pero creo que me ha mandado eso mil veces ese ese jugado me lo mandó 40 mil veces no me sorprende porque ya me lo ha mandado como 34 veces ok nos vamos a otro para bro ok me ha mandado a la madre me han mandado 40 mil memes o que el primer meme mío lo más chistoso no sé por qué voy a voy yo al ver una rata muerta en mi cuarto que mierda y en serio en serio porque ponen esas caras mías que no me favorece y nada soy feo pero peor más feo de lo que estoy acá de dulce de finas y fer dute schmidt algo así se llama ok a ver está bien ahí está bien pero yo quería un meme que me a ver qué es esto nadie es más fresco y relajado que tropicales pro buscame guerreros para derrotar a supercell y el reino del no 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 digamos nada elsa elsa es a bro de verdad de verdad con esos bebés tienen un fetiche con estas estupideces no que tiene muchos con esto que tienen con esto por favor a ver qué dicen por acá un cactus y el de pokemon cam que no me acuerdo bien cómo se llama que lo que escanea debe ser número 3 no manches wey cómo va a ser lo mismo madre mía estos memes muchachos creo que no debía haber pedido un meme jugada no más porque me parece un asco para allá sin comentarios de eso supercell trabaja en una actualización supercell hacer hacer platiza para mí platilla platillas plantillas no será hacer platillas hacer platillas para meme no no tengo ni idea literal no 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 lo siento pero creo que es un beige que un beige es mejor que bravo estar dame tus derechos humanos madre mía qué nivel bro que nivela que sin comentarios wey sale un bravo tal para china jugadores latinoamericanos qué rayos es eso 5 de verdad de verdad por favor estos memes qué es esto y la verdad es que si es random cuando está en tu equipo random cuando está en el equipo a ver esto está bueno esta puedo decir que está bastante buena bastante bueno retrasados y acá está esto por fin bro por fin te haces una esto me ha gustado esto me ha gustado a ver supercell hemos enregado el emparejamiento está bien el emparejamiento yo creo no veo ninguna ninguna diferencia casi no no lo veo a ver esto empoya saben en donde y bien que lo mira han dado algo mal ni idea literalmente nos vamos para otro nos vamos para oyer mía manda madre mía nada no veamos eso lo que manda madre mía el spam que me manda nicolés me ha mandado un vídeo entero nicolés te lo digo acá no me voy a no me voy a mirar tu vídeo literalmente nicolés no me voy a mirar tu vídeo de tres minutos no me jodáis gracias paulete me lo mandó en twitter ok ok a no este es patix allá ya empate vamos a verlo notificación no lo engrande está ojo ojo este es el de jugada de él o jugada los encerró ya no no este jugada que me ha mandado que le gustó seguramente ya 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 a ver tampoco es tan sorprendente ah no este si es de pacman ojo que le digo a pacman madre bueno pero bueno pacman pero bueno pero loco loco no 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 está buena jugada me ha gustado me ha gustado la jugada pacman tranquilo loco tranquilo por fin se te sale algo de bueno jugador madre para jesucristian flipante ah me lo manda a mí pero me lo pero para otro youtuber bueno pero bravo un aplauso para alan garcía que se ha puesto bueno muchachos yo creo que pabletes tiene problemas en la vida y me mando un vídeo de cuatro minutos solo digo que tiene problemas vamos a ver un pedacito ok vamos a cortar la música porque es madre mía a ver también con esa resolución pabletes con esa resolución está peor que la mía por favor pabletes podrías agrandar la pantalla no no cuesta tanto madre mía pabletes ahí dándole dejando su like bueno bueno ya te dejé tu like no me jodas a suscripción me he olvidado pabletes no me suscribo no me suscribo a gente tío estoy estoy en huelga por youtube a ver ya pabletes están metidos pabletes me puedes decir que gran jugada ya a ver está con crow con el que yo soy el mejor mejor crow pero bueno a ver cuatro minutos a ver vamos a ver una jugada espero que haya una jugada jugada jugadasas con crow jugadasas se ha puesto ya a ver pero bueno pero pabletes te digo huevo madre bueno bueno ya ya vimos un jugada no me jodas ahora uno de un minuto y algo está contra con jeremy con abw serpiente que es pabletes seguramente y emerson creo no sé su nombre es raro serpiente mató y ya ya si pabletes muy buena jugada muy buena jugada amigo muy buena nos vamos para otro nos vamos para otro porque madre mi trixug de pana trixug de pana a ver buscamina viene y lo lo repetí esta ha sido si bueno esta ha sido buena esta ha sido buena pin pin que rico que rico a ver espérate otra vez este me gustaba la salida de la chiripasa yo esta la salida de la chiripasa porque buscamina pro es más benja es más manco que mi abuelo ok vamonos 8 vid ahora 8 vid que manda su jugada a la madre bajemos no anda sin música mejor 8 vid ahí está jugando con lol y con jonathan ante no se que más tallo 8 vid ahí con su con su fran digo dispara ya ya que que jugada se va a meter espérate bueno 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 jugada muy buena jugada me ha gustado me ha gustado me ha gustado bueno un aplauso un aplauso para el chico un aplauso 8 vid buena buena pero en directos no hacen ni una así te lo digo Yoshi me ha mandado Yoshi take the right to box que 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 me ha mandado Yoshi ah 35 segundos osea que 35 segundos esta bien pero que va a pasar en esta jugada Yoshi por favor 35 segundos me da flojera ahí está Yoshi a ver y porque lo ha puesto con titulo de ingles que se cree ingles el chico que le digo ya a ver acá pasa esto sigue acá bajando vida está entre sigue sigue el Barley es muy potente lo dejaron al Barley ya ya él está bajando más vida contra lo bueno su equipo está defendiendo bien entonces porque ya ya él sigue bajando él sigue bajando tranquilo le gira encima le gira todo ha chorado bueno bueno a ver está bien está bien a ver pero con gente con qué gente te has enfrentado a ver no estaban ni maxiados bueno está bien está bien alguien me ha mandado más ya acá no me ha mandado más creo que esto son todo esto ah Piggy me ha mandado Piggy me ha mandado a ver qué jugada tiene Piggy acá qué mierda espérate what comenzó con un gol tan rápido y estaba jugando Piggy con Patrick y con no sé qué más con y no sé qué más no sale bien no se ve bien ya acá Piggy ahí con el Rico que es malísimo pero bueno hace lo que puede el chico ahí disparando el Piggy allá ahí matando ya ya qué va a pasar yo quiero ver un trick o algo Piggy por favor oh bueno pero bueno Piggy haciendo un trick o mi ni su abuela se lo cree ni su abuela se lo cree a ver otra más otra ah no este es el mismo creo no sí sí este es el mismo y Luis me manda lo que más este va a ser para él esto va a ser esto va a ser la miniatura muchachos qué estupidez es esta hueva es estúpido ah también creo que han mandado más por acá memes ahí está acá memes a la mala eh ya acá huee ganas una partida con desventaja qué bien precio doble bueno eso va bien esto no vamos a ponerlo porque ponen a Raimon qué pasa este con Darryl este de explosión y este con este Fiesp y emo what cuando tu amigo le mete dinero al Brawl Stars pero solo para él Brawl Pass yo voy a mi destino voy a ganar la huevada bueno vamos a dejarla acá no se olviden dejar su like comentario todo lo que queráis Piggy me ha mandado pues ya me da flojera verlo bueno qué es esto tío qué miedo está muy bueno ya no va bueno este es todo el video porque os ha gustado y espero que sí no se olviden dejar su like comentario todo lo que queráis espero que les haya gustado el video medio raro no alguna jugada Jeremy me manda las mismas jugadas 100 veces no sé por qué pero bueno creo que las jugadas de Jeremy han salido como 4 o 5 veces en el mismo pero bueno no se olviden dejar su like comentario todo lo que queráis nos vemos mañana en otro video para el canal y espero que les haya gustado yo creo que está bastante divertido me ha gustado reaccionar a sus jugadas que había una bastante buena jugada le sale después de de jugar tantas mil mil años le sale una está bien está bien al menos le sale ahí una no se olviden dejar su like comentario todo lo que quede nos vemos mañana y adiós y dejar su like a ver si llegamos a 40 likes ya que el canal está ahí por ahí mal 40 likes sigo con esto y me siguen mandando lo que les dé la gana si no llegamos no va a haber más ok ya sabía así es la vida tío así es la vida y no veo mañana otro video para acá adiós chau